bueno gente pues en este vídeo vamos a ver cómo por fin la gavarra toca agua vamos como voy a poner imagen que esperaban todos los aficionados del atleti la gavarra toca agua desde el vídeo de por fin la gavarra toca agua ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aú.